hola gente estamos en un nuevo vídeo es una vídeo reacción de un tema de pro se llama ya sé qué hago aquí y bueno gente vamos a la de reacción en tres no no esperen me olvidé de comentar que me lo recomendó y bueno gente sigan recomendando temas ahora sí vamos al tema en 3 2 1 es tarde no sirve el torniquete con remete yo calmaré el torrente en la muñeca con machete joder se me acabó el carrete quería retratarte en tu muerte mandárselo a tu gente con un micro en el sobre para escuchar sus voces cuando griten y te lloren le mando unas flores son jazmines tan blancos que me recuerdan gismes pesándose debajo de los árboles acaso sabes que da todo porque no da nada sabes que es perder la llama y aguantar la flama pues a mañanas y amigos yo vendí mi alma porque amaba porque siempre coge la manzana está podrida y un gusano que la vida y te quitará la vida ahora que me escuchas siento que hayas muerto me arrepiento estás atento y eres listo no sé que más pasaban por nerviosos y serán los nervios la ansiedad pondré jazz y pondré jazz me gusta a mí me canta me da paz me echaré una siesta un poco de relax o una copa quieres otra tienes mi lugar de minar a los demás ahora recuerdo más me gusta dibujar no a mí sí pinto a boli tu sobornas polis es más fácil resistir que resistir ya se cago aquí me volviste es loco a mí y a todos los chavales del 80 al 2000 cada récord de raja carne mil euros por un peta a quien calma sus penas y si no condena y si no las penas por eso estoy aquí sí ahora recuerdo bien turista hijo de puta de cabeza a los pies tú y el príncipe menos mal que cayó en el 14 recuerdo su cuello torcerse y leticia a no maría antonieta guillotina por traidora jajaja sí ya se cago aquí vengo a devolverte todo aquello que sufrí volvieron los grises pero yo te he dado color he sentido tu dolor el rector en mis labios el odio en mis manos se va y va al infierno que vuelva a encontrarlo y luego joda de nuevo centro que bueno gente acá el tema hay cosas que sí entendí pero como aquel estaba rapeando sé que ese tema fue dirigido a alguien o algo no sé no entendí muy bien el concepto del tema pero bueno gente espero que lo hayan disfrutado yo voy a tratar de entender más esto porque wow que me dejó erizado la piel tipo wow la forma en que el rapeo me fue raro un sentimiento raro me transmitió en serio y bueno gente espero que les haya gustado no se olviden de pasar a mi tema la descripción y recuerda si estás aquí es porque el ram nos unió guía